El segundo episodio de esta serie El segundo episodio aún no lo he subido con el Porsche 918 Spyder Está grabado ya y es un tiempazo, ya os digo desde ya que es un tiempazo Lo tengo apuntado por otro lado para que no veáis el tiempo que hemos hecho Y nada, por eso estáis viendo ahí que todavía no está marcado el tiempo Pero ya os digo que va a estar en primera posición el Porsche porque hizo un tiempazo O bueno, cuando ya estáis viendo este vídeo supongo que eso ya estará público Pero bueno, creo que me estáis entendiendo, ¿no? Como de momento no he publicado el 2, todavía no estáis viendo ahí el tiempo Pero bueno, tercer episodio, como digo, Seatleon TCR Tenéis ahí el mod por si queréis descargarlo y probar Tenéis arriba también el circuito de Top Gear por si queréis descargar este circuito también Y probar esta combinación Así que dicho todo esto, volvemos al juego Vamos a ir montándonos ya por el coche Vamos de hecho a montarnos también por el simulador Y metemos primera, salimos despacito Vamos a dar la vuelta de reconocimiento como siempre Porque ya nos está contando el tiempo Y a ver qué tal Con este yo creo que podemos hacer un buen tiempo No tanto como el Porsche No creo que tanto como el Porsche, pero A ver qué conseguimos Es un coche de carreras, esto está preparado para Para girar bien, para frenar bien Pero de momento un poquito colados Un poquito, solo un poquito Vale Nos tiramos aquí bien ahora al interior Esta va a ser en segunda Ahora salimos muy muertos Me encanta el sonido de este coche Suena muy bien en el cambio de marcha Frenamos en 100 Yo creo que bastante bien ahí Reducimos a segunda Vámonos Esta no sé si será a tope De momento Vamos a levantar Incluso tocar el freno Porque si no Creo que no iba a entrar Yo creo que solo levantando Se podrá ir Aquí trazando también Esta sigue a tope Aquí frenaremos en el 100 Más o menos Frenaremos rectos Para tirarnos en el último momento Al interior Bastante bien esa Frenamos fuerte aquí Para Gambon Y nos posicionamos aquí En la línea de salida Bueno Parece que el coche va bastante bien Así que a ver si ahora Que es la hora de la verdad A ver si se comporta Venga chavales Nos vemos ahora al final Vamos a salir en punto muerto Porque creo que no tiene embrague este coche Nos vamos Frenamos un poquito antes del 100 Reducimos una Reducimos otra Vamos para adentro Venga Perfecto Un poquito más atajado ahí Hemos pisado un poquito de más la línea Pero no pasa nada Aquí nos tiramos bien para adentro Hemos pisado un poquito ahí el exterior Pero creo que no hemos perdido demasiado tiempo Frenamos aquí En el 100 Tercera Reducimos una más a segunda Cuidado con el cono Evitamos que subir el coche Muy para el interior Suena muy bien Suena muy muy bien el coche Reducimos a cuarta velocidad No me he atrevido a hacer la tope Un poquito más rápido se podría hacer Demos sexta Frenamos aquí de nuevo En el 100 Nos tiramos para adentro Reducimos una Gambon a tope Y a saco Así se entra al final de meta 1.17 Vamos a ver 1.33 El del Porsche Ahora mismo no recuerdo Pero creo que no hemos mejorado al Porsche Está Bueno No está tan lejos No está tan lejos Pero hay bastante diferencia del Seat este Al Al BMW Bastante Bastante diferencia Yo creo que nos hemos dejado un poquito aquí en esta rápida Porque se podía hacer a tope De hecho creo que vamos a comprobarlo Ya no va a ser cronometrada esta vuelta Pero Esta la hemos hecho bastante bien Nos ha subvirado un poquito el coche Aquí hemos atajado un poquito de más Aquí creo que no hemos perdido demasiado tiempo Hemos entrado muy para adentro Esto lo hemos hecho bastante bien Lo único que hemos salido un poquito abiertos Y hemos rebotado ahí un poco en el exterior Yo creo que ha ido bastante Bastante bien la vuelta Se puede mejorar Lógicamente Lo que digo siempre No he entrenado No he practicado absolutamente nada Setup por defecto también Lógicamente si tocamos el setup Ya vamos a mejorar Pero como siempre No he entrenado absolutamente nada Ni he practicado Un intento tan solo Y lo que salga salió La primera vuelta de reconocimiento Y lo que salga salió Vamos a probar a tope Quinta Sí, se podía Se podía Pero bueno es lo que hay Solo tenemos un intento Con todos los coches nos va a pasar lo mismo Si no probamos en la de reconocimiento bien En la segunda nos va a pasar estas cosas Así que Igualdad para todos Pues nada gente Vamos a En vez de meternos Para otra vuelta Nos metemos aquí a la derecha Nos altera la dirección prohibida Supongo Sí, eso es Vamos a aparcarnos aquí Bueno de hecho Vamos a ver donde nos lleva esto La verdad es que nunca he hecho esto Seguramente nos encontremos Una pared invisible ¿Habéis visto? Vale, pared invisible Lógico Estábamos tardando Nada, vamos a dejarlo ya por aquí Espero que os haya gustado el vídeo Como siempre Ya sabéis Si es así podéis reventar el botón de like Dejarme en los comentarios El coche que queréis que probemos Todo el morro ahí Un poco arañado Del golpe este Dejarme en los comentarios El coche que queráis para el siguiente Y lo dicho Espero que os haya gustado Reventar el botón de like Suscribiros si os gustan los simuladores Y nos vemos en el siguiente vídeo Gente Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!